Como la semilla lleva nueva vida En esta primavera una nueva era Lluvia de azul como una bendición La vida renace a plena luz Todos así Regres burra raíz Tiempo en tincuenta juventud La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un gallo jardín Como la semilla lleva nueva vida En esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida En esta primavera una nueva era En el aire En esta nueva universidad Hoy se respira libertad La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un gallo jardín Como la semilla lleva nueva vida En esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida En esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Como la semilla lleva nueva vida Como la semilla lleva nueva vida En esta primavera una nueva era La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un gallo jardín Y las montañas y el desierto Y las montañas y el desierto Gira lo jardín Y las montañas y el desierto Gracias.